¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! No me siento bien. Mamá y papá acaban de hacer el desayuno para Peppa y George. ¡El desayuno está listo! Peppa tiene puntos rojos en su rostro. Mamá, creo que no me siento bien. Ay, querida Peppa, no te ves muy bien. No te preocupes. Voy a llamar al Dr. Brown. Habla el Dr. Brown. Peppa no se siente muy bien. Su rostro está cubierto de puntos rojos. Mamá, acuesta a Peppa en la cama y voy enseguida. El Dr. Brown vino para que Peppa se sienta mejor. Hola, Peppa. ¿Cómo estás hoy? No me siento bien. Saca la lengua, por favor. No es nada grave. Peppa tiene un salpullido. ¿Necesito medicina? El salpullido desaparece rápido, pero si quieres, te puedo dar un poco de medicina. Sí, por favor. El único inconveniente es que no sabe muy bien. Abre la boca, por favor. ¡Qué asqueroso sabe! Eres una pequeña valiente por tomar esto también. Peppa debe quedarse en cama. Peppa, les hablo más tarde para ver si está mejor. ¿Peppa puede tener visitas? Oh, sí, las puede tener. El salpullido no es contagioso. Hasta pronto. Hasta pronto, Dr. Brown. Mamá, ¿ya me puedo levantar? El Dr. Brown dijo que debes quedarte en cama por un rato más. Pero es tan aburrido. El doctor dijo que podías tener visitas. ¿Puede venir Susie a visitarme? Susie Oveja es la mejor amiga de Peppa. Voy a llamar a la mamá de Susie. Hola, señora Cerdito. ¿Puede hablar Peppa con Susie, por favor? Hola, Susie. Hola, Peppa. No me siento bien. Tengo puntos rojos en la cara. ¿Ya te vi el doctor? Sí, el Dr. Brown estuvo aquí. Sí, dijo que yo no estaba muy bien y que era muy valiente. ¿Entonces estás enferma? Sí, sí. No estoy fingiendo. Tengo que estar en cama. El Dr. Brown me dio una medicina que sabía en verdad horrible. Entonces voy a verte. Me voy a poner mi traje de enfermera. Susie Oveja viene a ver a Peppa. Y tiene puesto su disfraz de enfermera. Dani Perro y Rebeca Liebre van también. Hola, Peppa. Hola. ¿Cómo te sientes? No me siento bien, Susie. Tengo que quedarme en cama. ¿Qué hacemos para que te sientes mejor? ¿Me pueden traer una naranjada? Muy bien. Peppa parece disfrutarlo. Muchas gracias, Susie. ¿Ya te sientes mejor? Un poco. ¿Dani? ¿Puedes preguntar a mi mami si puedo comer helado? Y Rebeca, ¿puedes traerme algunas flores del jardín? El Dr. Brown está aquí para ver si Peppa está mejor. Oh, qué bien. La enfermera ya está aquí. ¿Cómo está la paciente? Eh, no soy una enfermera de verdad. Solo es un juego. Oh, ya entiendo. ¿Quieres que la revise por ti? Sí, por favor. Yo digo que ya no hay más al pullido. Estás mucho mejor. ¿Entonces ya no estoy enferma? ¿Cómo te sientes? Creo que debería quedarme en cama un poco más. Tengo ganas de jugar con este balón en el jardín. ¿Quién quiere ir? Yo, yo. Yo también. Yo creo que así nunca te recuperas. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. La despedida de Suzy. Suzy Oveja vino a casa de Peppa a jugar. ¡Hola, Suzy! ¡Hola, Peppa! Peppa y Suzy son las mejores amigas. Juguemos en mi habitación. Yo seré la princesa. Y esta es mi corona de plástico. Yo quiero ser la enfermera. Y tengo que revisar que esté saludable. Di a... Tengo un secreto. ¿Cuál es el secreto? Mi mamá tiene un trabajo nuevo y nos mudaremos a una casa nueva. ¡Guau! ¡Mami, mami! Suzy tendrá una habitación nueva en su casa nueva. Sí. Mamá oveja me lo estaba contando, Peppa. Este trabajo es mucho más interesante que el trabajo que tengo ahora. Y aprenderé otro idioma nuevo y muchas cosas muy emocionantes también. Suena fantástico. Ya quiero jugar en la nueva habitación de Suzy. Ay, Peppa. Suzy se mudará al otro lado del mundo. No podrás jugar con ella todos los días. Pero nos vamos a ver diario en la escuela, ¿verdad, Suzy? Sí. Seguiré yendo a la escuela, ¿verdad, mami? Irás a una nueva escuela, Suzy. Oh. ¿Te volveré a ver, Suzy? Estoy segura de que volverás a ver a Suzy. Sí. Oh, mírenla ahora. Debemos irnos. Pero, mami, tenemos que jugar más. Pueden jugar un poco más mañana. Ahora debemos irnos a empacar. Oh. Adiós, Peppa. Adiós, Suzy. ¿Estás bien, Peppa? Estoy triste. Es una gran sorpresa que Suzy se vaya, ¿verdad? Sí. ¿Por qué no le haces una tarjeta de despedida a Suzy? Muy bien. Me estoy dibujando a Suzy y flores. Qué hermosa tarjeta, Peppa. ¿Quieres charlar con Suzy por teléfono? Sí, por favor, mami. Hola. Hola, Suzy. Estoy un poco triste. Yo también. ¿Vendrás a jugar conmigo mañana? Sí, por favor. Muy bien. Nos vemos mañana. Es de mañana. Y Suzy Oveja vino a jugar con Peppa. Corramos hasta la colina. Te extrañaré mucho, Suzy. Y yo te extrañaré a ti, Peppa. Incluso voy a extrañar que me des órdenes. ¿De qué hablas? Tú eres la que da órdenes. Claro que no. Claro que sí. Creo que a ambas nos gusta dar órdenes. Estoy muy feliz por mi trabajo en un nuevo país. Pensé que estaría atrapada en este lugar por siempre. Me da gusto. ¿Lista para irnos, Suzy? No, espera. Te hice una carta de despedida. Gracias, Peppa. Y también te regalo esta. Es mi corona de plástico favorita. Porque eres muy especial. Y así no me olvidarás. Guárdalas para siempre. Nunca te olvidaré, Peppa. No te vayas, Suzy. Hola. Oh, ya veo. Claro. Dijeron que no me quedé con el trabajo nuevo. ¿Entonces no se mudarán? No. ¿Ya nos quedaremos aquí? Sí. Me alegra que te quedes, Suzy. A mí también. Ahora regrésame mi corona. Pero dijiste que podía quedármela. Lo sé, pero ya no te vas a mudar. Oh. Puedes usarla cuando vengas a mi casa. ¿Qué hay de la carta? Puedes quedártela. Gracias, Peppa. Peppa y Suzy son las mejores amigas. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. El zorro Freddy. Peppa y sus amigos juegan en casa de Rebeca. Vamos a jugar a las escondidas. Nos escondemos y que Peppa nos busque. Está bien. Uno. Dos. Todos deben encontrar un lugar donde esconderse antes de que Peppa cuente hasta diez. Dan y Candy se esconden detrás de una rama. Zoe, Pedro y Rebeca se esconden detrás de una cerca. Suzy y Emilia se esconden en un árbol. Nueve y diez. ¿Listos o no? Aquí voy. Ya sé dónde están. Peppa no encuentra a nadie. Esto es imposible. El zorro Freddy viene a jugar. Hola, Freddy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Jugamos a las escondidas, pero todavía no encuentro a nadie. ¿Quieres que te ayude a buscarlos? Sí quieres, pero es imposible. Mira esto. ¡Los encontré! ¡Oh! ¡Hola, Freddy! ¡Ajá! ¡Ahí están! ¡Oh! ¡Buf! ¡Oh! El zorro Freddy encontró a todos. ¿Cómo hiciste eso? Soy muy bueno para olfatear. ¿Qué tiene que ver el olfato? Yo puedo encontrar algo con tan solo olfatearlo. Yo no huelo mal, porque anoche tomé un baño. ¡Ya sé! Por eso hueles muy bien. ¡Oh! Te puedo encontrar hasta con los ojos cerrados. Entonces, hazlo. ¡Encuentra a Susy así como dices! Será sencillo. ¡Escóndete, Susy! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Lista o no, aquí voy! Freddy busca a Susy con los ojos cerrados. Está olfateando donde Susy caminó. Atrás del árbol. Detrás de las ramas. Y por la colina. ¡Te encontré! ¡Oh! Todo gracias a mi nariz. ¡Es una súper nariz! ¡Sí que lo es! Entonces, ¿todo tiene olor? ¡Claro que sí! Todas las cosas tienen diferentes olores. ¿Y yo a qué huelo? Tú hueles a flores y a botas de plástico. ¿Y yo a qué huelo, Freddy? Tú hueles a césped mojado y a galletas. ¿Y yo a qué huelo? A bananas y mermelada. ¿Y yo a qué huelo? Hueles a leche y a pescado. Dime a qué huelo. Pedro, tú hueles a pasta dental. ¡Oh! ¿Cuál es tu olor favorito? Los huevos. ¿Y qué es lo peor que has olido, Freddy? El queso azul. ¡Qué asco! Ya casi es la hora de la cena. ¿Cómo lo sabes? Porque huele a sopa de zanahorias. Yo también puedo oler la sopa. ¡Y yo! La cena está lista. Vengan a comer su sopa de zanahoria. Todos están disfrutando la sopa de zanahoria de mamá coneja. ¡Esta sopa es deliciosa! ¿Quién podrá ser? El señor zorro viene a recoger a Freddy. ¡Mmm! ¡Oh! Aquí huele a cena. ¡Oh! Señor zorro. ¡Hola! ¡Hola, mamá de Rebeca! ¡Hola, papá! Acabo de cenar debajo de esta madriguera. ¡Qué bueno, hijo! Y adivinen qué hay de postre. ¡Huele bien! Como a gelatina de fresa. ¡Exacto! Al señor zorro le fascina oler cosas. ¡Mmm! A todos les fascina oler cosas. Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pepa! ¡Vamos a silbar! Es una linda mañana soleada y Papá Cerdito lee el periódico. Papi, ¿qué haces? Estoy leyendo el periódico. ¿Qué es ese sonido raro? Estoy silbando. ¡Oh! Silbar es divertido. Deberías intentarlo. ¡No sé cómo hacerlo! Es fácil. Solo junta los labios y sopla. Intenta un silbido más pequeño. Mira, así. Y después será una melodía. Creo que mi boca no sirve para esto. Tu boca está bien. Solo necesitas practicar. ¡Es imposible! Se toma tiempo aprender cosas importantes, como leer o andar en bicicleta o tocar el piano. Me tomó tiempo aprender a mover las orejas. ¡Guau! Mamá Cerdita está en la cocina preparando galletas. ¿Qué haces, Peppa? Estoy aprendiendo a silbar. ¡Ah, ya veo! Mami, ¿tú sabes silbar? No sé. Nunca lo he intentado. Se lleva mucha práctica. ¡Sí pude! Mamá Cerdita puede silbar. Puede silbar porque eres grande, mami. Gracias, Peppa. George está en la habitación jugando con su cohete espacial. George, estoy aprendiendo a silbar. Haces una O con tu boca y soplas. No pasa nada, George. Es casi imposible. Como el mover las orejas. George puede mover sus orejas. Silbar es más difícil. George puede silbar. ¡Ay! ¿Qué pasa, Peppa? No puedo silbar. Pero todos los demás sí. No importa. Estoy cocinando galletas. ¿Quieres limpiar la cuchara? No, gracias, mami. ¿Le puedo llamar a mi amiga Susy? Sí, Peppa. Hola, mamá Cerdita. Hola, señora oveja. ¿Podría Peppa hablar con Susy? Hola, Susy. Hola, Peppa. ¿Qué estás haciendo? Aprendo a silbar, pero todavía no puedo. Se escucha difícil. Es imposible. ¿Tú puedes silbar, Susy? No. Estupendo. Más bien, es triste que no puedas hacerlo. Pero descuida. Yo tampoco puedo hacerlo. Pero dime, ¿qué es silbar? Tienes que juntar tus labios y soplar. ¿Así? Hola, Peppa. Las galletas están listas. Muy bien, galletas. Están calientes. Tienes que soplar primero. ¿Quieres una galleta, Peppa? No, gracias, mami. Creo que iré afuera porque necesito estar solo un rato. ¿Todavía no puedes silbar? Es inútil, papi. Creo que nunca voy a silbar. Nunca. Dime, ¿has practicado? Sí, y mucho. Pero no me sale. Necesitas descansar, Peppa. Toma una galleta. Está caliente. Tienes que soplar. Ay, ¿qué fue eso? Eso para mí fue como un silbido. Qué linda melodía. Peppa aprendió a silbar. Puedo silbar. Peppa, soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. El circo de Peppa. Es un lindo día soleado. Peppa y sus amigos van a visitar al abuelo y la abuela cerdito. ¿Qué es eso? El abuelo cerdito pone una gran carpa de rayas en su jardín. ¡Es el circo! ¡Hurra! ¡Bien! Abuelo, ¿podemos ver el circo? Circo, Peppa. Aquí no hay ningún circo. Entonces, ¿por qué tiene una gran carpa con rayas? Es para la fiesta de jardín de la abuela cerdita. Ah. ¿Qué es una fiesta de jardín? Es cuando los adultos salen a hablar entre ellos. ¡Qué desperdicio de una buena carpa! Un circo sería más emocionante. ¿Por qué no haces tú tu propio circo? ¡Sí! Podemos llamarlo el circo de Peppa. Ya terminaste de poner la carpa, abuelo. Los invitados llegarán pronto. Abuela, haremos un circo para tu fiesta de jardín. ¡Qué espléndida idea! ¿Podemos disfrazarnos? ¡Claro! Iré por la caja de disfraces. ¡Podemos ser payasos! ¡Y hombres fuertes! ¡Y malabaristas! Mi papá estaba en el circo. ¡Guau! ¿Qué hacía? Vendía las entradas. ¡Toma! Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? ¡Yo, por favor! ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! ¡Muy bien, Danny! ¡Tú eres el hombre fuerte! ¡Yo quiero ser malabarista! ¡Pero yo quería ser eso! ¡Guau! Está bien. Tú serás malabarista. Abuelo, no sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. Sí, ser el maestro de ceremonias. ¿Qué debo hacer? Debes decir, bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Ahora, por favor, asustense mucho con la asombrosa Candy Gato! Y ahora George, Richard y Edmund en sus triciclos. Y ahora reciban al hombre fuerte, Danny Perro. Yo era muy fuerte antes. ¡Podía levantar tractores! ¡Vean a Emilio Elefante malabareando papas y un huevo! ¡Ríense mucho con Pedro Pony! ¡Es un payaso! ¡Dejen de reírse! ¡Aún no hago la parte graciosa! ¡Eso era lo gracioso! ¡Eso sí que es gracioso! ¡Gracias! ¡Es el fin de mi asombroso y maravilloso Circo Imposible! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida! ¡Es el mejor circo que he visto en toda mi vida! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! ¡Soy Peppa! a la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Vamos a esquiar! ¡Es un lindo día nevado! ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Peppa y sus amigos han venido a esquiar a las montañas. ¡Nos vemos en la cima! ¡Vamos, Carlos! ¡Tú puedes subir! El carro no puede subir por la montaña. La nieve es muy resbalosa. ¡Deben tomar la telesilla! La telesilla lleva a todos a la cima de la montaña nevada. Se ve un poco alto. A papá cerdito no le gustan las alturas. ¡Esto es muy divertido! ¡Oh, sí! ¡Es muy divertido! Por el aire en una silla Cae la nieve sin parar. Sube alto en una silla Sube más y más y más. La telesilla ha llegado a lo alto de la montaña nevada. ¡Papá es un hombre de nieve que habla! ¡Esquís! ¡Esquís! ¡Lleve sus esquís! Señorita Liebre, dos esquís para adultos y dos para niños, por favor. ¡Listo! ¡Aquí tienen! La señora Gacela es la maestra de esquí. Señora Gacela, ¿todos vamos a esquiar hasta abajo de la montaña? ¡Ay, no, Dani! Creo que por ahora nos quedaremos por la pendiente pequeña. Los niños aprenden a esquiar en la pendiente pequeña. Para empezar, empujen lentamente con sus palos. ¡Wiii! ¡Deténganse juntando sus esquís al frente! ¡Esquiar es divertido! ¿Qué tal si subimos y lo hacemos otra vez? Subir por la pendiente con esquís no es fácil. ¡Ajo! Para subir la pendiente hay que caminar de lado como los cangrejos. ¡Todos caminan de lado como cangrejos! Señora Gacela, ¿podemos verla esquiar ahora? ¡Ay, no lo sé! ¡Por favor! Está bien. ¡Opla! ¡Eso fue asombroso! Sí, llegué a ser la campeona mundial de esquí y gané esta copa. Ahora, ¿cuál mamá o papá quiere intentarlo? ¿Por qué no? ¿Estás segura, mamá cerdita? No has esquiado en años. Es como andar en bicicleta, papá cerdito. Nunca se olvida. Esta es la pendiente pequeña, mamá cerdita. Creo que estoy un poco grande para esa pendiente. ¿Hacia dónde va esta? ¡Oh! ¡Hasta abajo de la montaña! ¡Mi mamá está esquiando hasta abajo de la montaña! ¡Oh! ¿Dónde están los frenos? ¡Oh, no puede detenerse! ¡Hay que alcanzarla! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cuidado! Mamá cerdita esquía por el camino. ¡Oh! Todos van atrás persiguiendo a mamá cerdita. ¡Wow! ¡Mi mamá está esquiando súper rápido! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mamá hizo un salto mortal! ¡Esquía de forma fantástica! Mamá cerdita pasa las tiendas esquiando. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo voy a detenerla? ¡Oh! ¡Oh, cielos! ¡Un hombre de nieve que puede hablar! ¡No! ¡Es solo mi mamá! Nunca había visto a nadie esquiar así. Esta copa es para usted. Gracias. ¡Mi mamá es la mejor esquiadora de la montaña! Soy Peppa. Soy Peppa. Soy Peppa. Toblaje por Candian y Dubbing Studios.